A más tardar en 10 días, se pueden abandonar su puesto o pedir licencia a aquellos funcionarios públicos que aspiden a algún cargo de elección popular en los comicios del próximo año, dice el presidente del Comité Municipal del PAN. Pero creo yo que del 15 de diciembre para acá, tiene que pedir licencia o renunciar a sus puestos toda la persona que quiera contender para un puesto público. Tiene que renunciar tanto a los que quieran contender a las diputaciones o a lo municipal. En la lista de desbandada de puestos públicos aparece el alcalde de Tepatitlán, el secretario general de este ayuntamiento, así como el director de desarrollo humano y social. Aunque aún no se ha pregonado algo al respecto, los cargos deberán ser cubiertos en próximos días para no dejar en la orfandad esas oficinas de la función pública. Para Central Noticias, Cintia Gómez.